Listo, mis pequeños, bienvenidos a la clase de Educación Física. Pilas, esto es texto, aquí son las indicaciones para el resto de la hora. De hecho, es para el resto de la hora y para la evaluación. En la próxima clase, bueno, a ustedes ya les tomé la evaluación de los giros, ¿verdad? Sí, por favor. En la próxima clase les voy a revisar su cuaderno, el de Educación Física, por favor. Bueno, le hago acuerdo facilito para que usted no se confunda y saque un 10, pero de lo más práctico, ¿ok? Sí, le recuerdo. Cuaderno de Educación Física, cualquier cuadernito que usted tenga reciclado, no importa, líneas, cuadros, rayas, no importa. En la primera página tiene que estar la carátula. ¿Cómo hace la carátula? Fácil. Usted pone el colegio en el que está, la materia, un dibujito alusivo a la fecha, su nombre, grado, curso. Si quiere ponerle algo más, póngale, no hay problema, pero esto debe tener de acuerdo. A continuación, después de la carátula, usted tiene esta materia que yo le hice copiar la semana pasada, ¿se acuerda? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué tiene ahí? Todo eso. Escrito a mano, por favor, no me estará recortando y pegando, ni imprimiendo, ¿ok? En el cuadernito. ¿Listo? Si usted me presenta la carátula, tiene 5. Si usted me presenta la materia, tiene 5 más. 5 y 5, 10. 10. Primer 10, a vaquita, gratis y como les gusta, ¿ok? ¿Sí? Y eso se promedio, obviamente, con los giros que usted estaba practicando. ¿Estamos claros, mis pequeños? Sí. Muy bien. Entonces, solo permítame tomarle lista y nos vemos la siguiente clase, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Sí. Gracias.